¡Uy! 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 ¡Al suelo terrícolas! ¡Muy a la ver company! ¡Está discutiendo sus diferencias! Había una vez un par de torrecitas Que relumbraban de oro y hormigón Allí pasaban miles de turistas Y por supuesto mucho billetón De pronto ante las cámaras de CNN Unos aviones del American Airlines A falta de misiles y supercohetes Llenos de furia, gasolina y de rehenes Las tumban y hacen al pentágono temblar ¡Sí se muere! ¡Sí se muere! ¿En dónde estaban el FBI y la CIA? ¿En dónde andaban Robocop y Superman? ¿En dónde la recontra gran tecnología? ¿O acaso el pato Donald hoy es talibán? Quizás estaban con Tarzán matando selva Con oleoductos venenosos por aquí O se me dispone O fumigaban nuestro norte en la frontera Con Rambo disque combatiendo alguna hierba O a quién se atreve la injusticia a subvertir Ojo, usa, cría cuervos y te tumbarán las torres Si la guerra es santa, el terrorismo es beato Había una vez un par de torrecitas Había una vez, pero ya no hay Queda un abismo de sangre, llanto y ruinas Que la venganza solo profundizará Tal como duelen tantas vidas inocentes Sacrificadas cruelmente en Nueva York Nos deberían de doler aquellas muertes Que en Hiroshima, Vietnam y en el Medio Oriente O en Panamá, Argentina, Chile, Irak y siempre El terrorismo Yankee impune provocó Más poderoso que Batman y Superman Musulmán ¡Marcho, Superman!